¡Suscríbete al canal! Un sello de perfección en su vida. La Vallecaucana Yuri Alvear consiguió su primer objetivo en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta. Logró ganar la medalla de oro en la categoría 70 kilogramos, una medalla que marca para ella el inicio del ciclo olímpico para Tokio 2020. La idea es quedarme aquí entrenando, pasar la Navidad con mi familia y la primera semana de enero regresarme nuevamente a Japón. Tengo muchos eventos, Grand Slam, Grand Prix, pero obviamente fundamental para el próximo año, los Juegos Centroamericanos en Barranquilla. Alvear encabeza una delegación de deportistas del Valle que esperan en estos Juegos llenar de gloria a nuestro país y aportar para intentar repetir el título conseguido en Trujillo o Perú en 2013. Siempre nosotros aportamos una gran cuota para el deporte colombiano del equipo femenino, somos ocho categorías y de las ocho categorías seis somos del Valle del Cauca. Asegura Alvear que no descansará para colgarse el oro en unas olimpiadas, en Pekín 2008 fue séptima, bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016. En Japón soñará una vez más en poner la bandera tricolor en lo más alto del deporte olímpico. Y con la cámara de Rodrigo Bravo, Otto Valencia les informó hasta este momento desde la Bahía de Santa Marta, porque 90 minutos está en ti, está en los Juegos Bolivarianos. ¡Gracias!